Buenas noches, iniciamos con una noticia que de la alegría y la distracción pasó la tragedia Yaluto por un naufragio en el lago de Amatitlán. Una celebración de tradición centenaria llenó de luto a una familia por la irresponsabilidad de un lanchero. Como veremos en breve, las siguientes imágenes de un naufragio en las aguas del lago de Amatitlán que cobraron la vida de un niño. Ahora recordemos que la tradicional procesión acuática tiene su origen en la veneración y culto del santo niño dios de Belén desde 1635, conocido posteriormente como niño dios de San Juan de Amatitlán y reconocido actualmente como niño dios de Amatitlán. Este municipio al sur de la capital celebra su tradicional feria el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz. Aparte de su feria de abolengo, que atrae en su mayoría a turistas nacionales, destaca por la procesión acuática que consiste en colocar en una lancha el anda con la imagen del niño que sale del templo con rumbo a la peña donde está la astilla de piedra. Allí colocan al niño durante el rezo y posteriormente regresan al templo. Esta procesión acuática siempre lleva un cortejo por familias devotas que alquilan lanchas para seguir a la embarcación que lleva el anda. Pero el 3 de mayo del 2016 quedará marcado en el calendario para la posteridad por la muerte de Juan Luis Recopalchi Blanco, de 10 años, quien junto a su familia llegó para disfrutar de un viaje en lancha sin imaginar la tragedia y mucho menos su destino. Esta lancha que ve en su pantalla la proporcionó Pampichi News. Es el momento cuando la embarcación con 17 pasajeros a bordo comienza a ceder por el peso ante las fauces del lago que sirve de desagüe para muchas colonias de municipios aledaños. La embarcación pierde el balance y las aguas verdes y contaminadas literalmente se tragan la embarcación y a sus ocupantes. Algunas personas fueron rescatadas por lancheros que se percataron del accidente y otras lograron nadar hasta la playa del lago, pero la vida del pequeño Juan Luis quedó sumergida y quizás sea otra historia de las miles que registra la tradicional procesión acuática. Pero no todo queda allí. Las autoridades deben investigar y pedir cuentas al responsable de esta muerte por recargar de pasajeros una lancha liviana y por no contar con chalecos salvavidas, como lo establecen los códigos de seguridad. Ahora las autoridades de Amatitlán deben de retomar su responsabilidad y vigilar que los lancheros no jueguen con la vida de los visitantes.